Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí La Unión, ya saben, Tortas Ambic Bocaditos para los 15 años Para los bautizos, para las bodas De todo lo encuentras en Tortas Ambic Un saludo para mi amigo Luchito Gracias Tortas Ambic por estar con nosotros Ya ahora sí, estamos fue de fiesta Se sienten todas las fiestas acá en La Libertad Yo estoy hablando de la fiesta en el distrito de Cachicadán Y nos vienen a hablar todo lo que será la fiesta El 7, 8 y 9 de noviembre Que son las fiestas centrales de nuestro santo San Martín de Porres Bienvenidos por estar con nosotros en el Show de la Vida Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Gracias por la oportunidad de poder manifestar Toda esta cultura religiosa de nuestro pueblo de Cachicadán En la cual ya de antemano están todos invitados a participar De esta festividad desde el 28 de octubre hasta el 10 de noviembre Y con los días centrales 7, 8 y 9 Y cuéntenos un poquito acerca A mí me encantan las fiestas patronales A mí sí, son toda una festividad Hacen también ferias Cuéntenos Exacto, en esta ocasión nosotros como mayordomía La familia Benítez Millano Estamos coordinando una serie de actividades Dentro de las cuales hay una feria muy grande En coordinación con el gobierno regional provincial de Santiago de Chuco También con nuestra alcaldía de Cachicadán En la cual le queremos mostrar a todo el pueblo de Trujillo Y así mismo hacer invitación y un realce verdaderamente turístico En la cual Cachicadán resalta por una serie de variedad de atractivos naturales En las cuales resalta para muchos ya de conocimiento Sus aguas termo-medicinales Exacto, muy termo-medicinales Y justamente es de donde nace toda esta religión Porque San Martín de Porres Que es nuestro patrón En quien nosotros hacemos esta festividad Nace así la cultura En los años de 1935 Valga, voy a contar la historia breve nomás Una pareja de esposos Con un malestar En las articulaciones graves Llegan a Cachicadán Y justamente en una de estas casas Donde se les atiende Había un pequeño santo Donde la señora le explica Y le pide al santo, por favor, ayúdame que mi esposo se recupere con esto Alivie sus dolencias Y lo alivia El santo San Martín de Porres aquí presente El santo de los desahuciados Exacto, el santo de los desahuciados El santo de la escoba, muy bien dicho Él siempre ayuda y es muy milagroso Es por eso que más o menos desde 1935 La fiesta en Cachicadán se nombra a nombre de San Martín de Porres Y desde esa fecha se viene celebrando todos los años Exactamente En Cachicadán En Cachicadán, hablando de aguas termales En parte de la sierra Siempre está en lo natural Siempre nos curamos con eso Acá decían bien, conocen mis camarógrafos Como me dijo hace rato Entra Cholito y sale el gringo Dijeron por aquí Así es Con razón a mí me dio medios pitucos Porque ya saben, conocen Cachicadán Así es Eso es una maravilla en realidad Tenemos tan cerca en realidad los recursos Y estas aguas son termomedicinales altas En concentraciones de fierro, calcio Muy bueno para la piel Y ayuda sobre todo a las personas que tienen este tipo de dolencias Esa es una, bueno en realidad esta es una parte Claro, es una de las atribuciones que tiene el distrito de Cachicadán El otro del cerro La Botica Donde se dice que la gente anteriormente de la sierra Pues no tenía mucho la necesidad quizás de ir hasta a una farmacia Porque tenía el cerro a la mano para traer las propias plantas medicinales Con las cuales se curaban O sea, ellos tenían una vasta cantidad de conocimientos Respecto al uso de la planta medicinal Entonces todo eso nos lleva Hay más las ventanas de guayillo Hay el batán Bastantes sitios turísticos que uno puede visitar En realidad Cachicadán es un paso De la costa a Cajamarca En el camino de los incas Por ahí hay pistas y rastros De que por ahí caminaron los chasquis ¿A cuánto tiempo está de acá, de la ciudad de Trujillo? Actualmente estamos entre cuatro horas y media a cinco Uy, cerquísima O sea que todo Trujillo puede ir a la fiesta de Cachicadán Todos están invitados a esta fiesta A pasar momentos agradables En una fiesta patronal llena de fe religiosa A nombre de San Martín de Porres En las cuales estamos preparando una serie de actividades Desde una feria gastronómica Un paseo de vacas Burrocross Estamos realizando actividades deportivas Como atletismo allá mismo Un campeonato deportivo También por ahí una corrida bufa Es decir, todo lo respecto Y lo que tenga que ver con una fiesta patronal Pero sobre todo Resaltando la parte religiosa A nombre de nuestro querido San Martín de Porres Excelente Me decías que hay dos santos principales Nuestro Morenito San Martín de Porres Y la Virgen De Carmen Y la fiesta de Virgen del Carmen ¿Cuándo se celebra? Así es Bueno Antiguamente Según la historia El patrono de Cachicadán Bueno, la patrona de Cachicadán Era la Virgen del Carmen Debido A la A la historia que relató mi compañero A partir de 1935 Cambian de patrono Y bueno La Virgen del Carmen Pasa a ser patrona de la parroquia Y San Martín de Porres Pasa a ser patrona del pueblo Tenemos esas celebraciones La fiesta Tradicionalmente Se celebraba En septiembre El 22 23 de septiembre Se celebraba tradicionalmente La fiesta De la Virgen del Carmen Pero En vista de que se dio Entrada La imagen de San Martín Pues La festividad Desapareció Y se celebra ahora Un homenaje El 16 de julio Que es el día central De la Virgen Así es Y la fiesta Para nuestro San Martín Empieza el 28 de noviembre Y termina De octubre De octubre Y termina el 10 de noviembre Muy bien Vuelve a hacer la invitación Porque yo A mí ya me dio ganas de ir Ya Yo voy de todas maneras A Cachicadán Que está solamente Sin cores La ciudad de Trujillo Un clip más Los milagros En realidad Son cosas Muy fuertes Y nosotros No lo esperábamos Cabe resaltar De que unos Minutos antes De llegar a Cachicadán En una piedra Justamente Se ha dibujado Una imagen De la Virgen del Carmen Y sin pensarlo Miren la cultura Tan linda De esta gente De Cachicadán Es que ya están Llegando flores Ya están llegando Personas que han dejado Ahí una alcancía Y se mantiene La alcancía ahí Es decir Hay una fe religiosa Que respeta Ese tipo de Eventos religiosos El milagro Que ha pasado Es que se ha dibujado En una roca La figura De la Virgen del Carmen De manera natural De manera natural Ha sido Ha sido Una aparición asombrosa La verdad Eso pasa Cuando uno tiene fe Cuando uno cree Exacto Es un atractivo Que engrandece Más a Cachicadán Y por eso Que queremos Invitarles A que visiten Cachicadán No solamente Por San Martín Sino también Por todo lo que tiene Mencionaba Mi compañero Cachicadán Es un rincón Donde puedes Encontrar De todo Y sobre todo Bueno Nosotros como hermandad Estamos trabajando Mucho junto a la mayordomía Para poder Engrandecer Las actividades Religiosas La cultura Religiosa Y sobre todo Poder enriquecer Porque uno se va A un lugar A conocer A llenarse De fe A conocer Los lugares Turísticos Y sobre todo A rescatar Las propiedades Y todos los beneficios Que tiene ese distrito Y estamos hablando De Cachicadán Así que los invitamos Desde este 28 de octubre No se puede perder La fiesta patronal Que dura hasta el 10 de noviembre Gracias por estar con nosotros Haga usted la invitación Si quiere Vamos Muchas gracias a todos Gracias acá Al programa El show de la vida Por la oportunidad De poder tener Y mostrar a todo el mundo Este paraíso Natural Que lo tenemos En Cachicadán Sean todos invitados A la fiesta patronal De Cachicadán Desde el 28 Hasta el De 28 de octubre Hasta el 10 de noviembre Sean invitados Que San Martín de Porres Bendiga a todos los salarios Que en este momento Nos están escuchando Y que de verdad Que todo Les vaya excelentemente bien A nombre de San Martín de Porres A nombre de mi familia Y que viva Cachicadán A todos nuestros hermanos Cachicadanes Vamos a hacer Una excelente fiesta Por todos nosotros Excelente Que viva Cachicadán Y que viva la libertad Con todos los Todos los atributos Y todas las cosas Maravillosas que ofrece Y ahora sí Tengo que agradecer Artículos de publicidad Alexandra Natsumi Ofrecen poleras Llaveros Tomatodos Cartucheras Case De todo Los ubicas en sus redes sociales Como Artículos de publicidad Alexandra Natsumi Y también en Plaza Mall Aquí en la Avenida España En el sótano Están B7 Gracias Alexandra Natsumi Por estar con nosotros Ahora sí Nos vamos a una pausa Y no se despede Que tenemos más sorpresas No llores Nos trufas No llores No llores No llores Por estar con nosotros No llores Niño No llores Pero estoy No llores